Es inminente un pronunciamiento, ahí hubo audiencias de conciliación. La única novedad de último momento fue que estuvo presente la Defensoría del Público de la Nación, que dirige la doctora Otaviani, que es una institución creada por el artículo 19 de una ley nacional vinculada a los medios, y esta participación enriqueció los debates. Entonces, conciliación no ha habido, así que ya a la brevedad van a estar enterados del fallo. ¿En ese sentido puede haber alguna novedad antes de que culmine el 2003? Sí, puede haber. Es decir, el petitorio que se hace por parte de la provincia tiene que ver con un impacto ambiental, más que nada. Exactamente. ¿Y eso se habría presentado? Sí, hay varias discusiones. Este es el estudio de factibilidad también. Todo esto es lo que ha tratado el doctor Ochoa en sus resoluciones.